El nuevo anime de Pokémon es una mierda, probablemente eso es lo que quieres escuchar, y bueno, puede que no estés tan equivocado. ¡Primonios! La cosa es que para este momento llevamos dos episodios emitidos, y la muchachada no quiere entrarle en la historia de los nuevos protas. Por eso te voy a contar lo que ha pasado en la historia hasta este momento, para que tú mismo juzgues si vale la pena ver el anime o si la indiferencia de la gente hará que el mostaza vuelva de limbo. No podían vivir con su fracaso. ¿Para dónde los llevo? De vuelta a mí. Es fundamental destacar lo más importante al principio. En esta serie, al igual que en Journeys, el protagonismo se divide en dos personajes, siendo el punto de vista de Liko el principal. Liko es una chica originaria de Paldea, que fue mandada por sus padres a estudiar a la Academia Indie o Encanto. Sí, y lidia con sus inseguridades. Sin embargo, encuentra a una amiga en la escuela llamada Anne. Además, elige como su compañero inicial a un esprigatito con el que le lleva tiempo llevarse bien, y hasta anotaciones debe hacer cuando lo ve jugando. Su vida pareciera transcurrir de forma normal hasta que llega el primer periodo de descanso. Al no tener planes, Liko decide quedarse en las instalaciones escolares para pasar el tiempo. Es entonces cuando aparece un chico llamado Ametio, líder de un escuadrón llamado Exploradores, acompañado de Sir y Konya, quienes comienzan a perseguir a Liko. Su objetivo es el collar que la chica heredó de su abuela. En esas andaba cuando un tipo guapo cae del cielo para salvarla de la situación. Frit, quien es parte de otra fracción de entrenadores conocida como Tacleada de Volteonautas, tripulación de aventureros conformada por Oriya, Murdock, Molly, Landon y, obvio, Frit como el líder. Claro que también los acompaña el segundo al mando, Capitán Pikachu. ¡Deja un like como este, compa! Durante este encuentro, el collar de Liko se activa para protegerla de un ataque, revelando la capacidad del dije de invocar a una variante bebé de terapagos. Aunque esto no parece importar mucho en este momento, porque Frit se lleva a la chica a su aeronave para protegerla, aunque los exploradores los alcanzan y secuestran a Esprigatito. Aunque preocupada, Liko tiene sueños en los que recuerda a su abuela entregándole el collar y diciéndole que mientras esté acompañada de Pokémon, todo estará bien. A la mañana siguiente, la tripulación le revela a Liko que su madre fue quien los contrató para salvarla y llevarla de vuelta a Paldea. Posterior a ello, comienza el rescate del gato, gracias a que se topan a Conia comprando provisiones. Con un jalón abusivo de por medio, Frit y su todopoderoso Cap batallan de nuevo contra Meteo, mientras Liko aprovecha en liberar a su Pokémon. Claro que la niña fue veloza en su actuar y el combate entre vatos no termina. La cosa es que la nave de los chicos sufrió bastantes problemas durante el incidente de hace dos días, por lo que se detienen en una pequeña isla de canto para reparar el vehículo. Es entonces que un Fuecoco que acompañaba a los Voltionautas se cae a la playa y comienza a explorar el sitio. Excusa ideal para presentar a Roy, o Rot, un chico local que aspira a ser entrenador Pokémon y que al conocer al tipo Fuego se encariña con él. Tanto así que le comienza a cantar en el bosque. Mientras Liko busca a este Pokémon se topa con el chico, quien le muestra su tesoro más preciado, una antigua Pokébola que su abuelo le dio y que supuestamente perteneció a un antiguo entrenador legendario. Tras pasar un día juntos, Frit lleva a Liko y al Pokémon inicial de vuelta a la nave. El Coco se quedó extrañando al campesino, así que le dedica una... Una canción. Sin embargo, durante la noche, Roy se cuela en la nave para ver al Pokémon que le gustó, aunque por un momento Liko piensa que Roy quiere declararse. Ese es el poder del protagónico, ¿no, Ash? Yo no tengo la culpa de ser tan guapo. Así pasan unas horas intentando encontrar a Fuecoco sin éxito, hasta que aparece en casa del chico alertando sobre la aparición de Ametio y los demás en la costa. Y efectivamente, los exploradores de nuevo llegan a molestar, pero al Mendy o Alime no nos dejan ver combates completos en pantalla, ni los de la tripulación, ni los de Liko. Para cuando Roy y Liko llegan con sus amigos, el antagonista sexy se apresura en taclearlos, pero el collar vuelve a proteger a la niña, y al mismo tiempo hace activar la Pokébola de Roy, de la cual sale un Rayquaza negro, lo que deja a todos con una cara de ¿Qué carajos estoy viendo? Cuiden celulares y cartera, gente. ¡Eso es racista! Tengo razón. El legendario desata una lluvia de meteoros y los villanos deciden huir del lugar. Aunque Roy no comprende lo que está sucediendo, intenta regresar a la lagartija a la bola, lo que no funciona. En cambio, Rayquaza sale volando. Finalmente, el protagonista consigue atrapar a Fuecoco, y convenciendo a su abuelo, decide unirse al grupo principal de aventureros. Mientras tanto, Ametio, quien en realidad trabaja para un individuo llamado Gibeon, es apartado de la misión. Los aventureros compusieron sus averías, así que camino a Paldea, Lico y Roy se proponen aprender a combatir mejor, dando como resultado un entrenamiento de la mano del Cap. Pikagot con nada de esfuerzo los humilla, sin embargo les deja valiosas lecciones a ambos. Además descubren que hay otra niña de su edad en la nave, sobrina del N-Wort, llamada Dot. Esta mona china es la que recopila información en el grupo, así que es a ella quien le preguntan sobre a dónde pudo ir Rayquaza, respondiendo que posiblemente fue a Paldea. Pero si creías que Lico era antisocial, Dot es verdaderamente una hikikomori, aunque en realidad oculta su alter ego, Nidotina, una poketuber admirada por la chaviza, incluida Lico. ¡Lámete el corazón! A pesar de los intentos de acercamiento de Lico, no logra enterarse de esta verdad. Después de 8 episodios, finalmente llegamos a Paldea, y conocemos al padre de Lico, Alex, quien resulta ser un artista y no Ash como se teorizaba, aunque solo vemos al papá. Alex respeta la decisión de su hija de seguir viajando con Frit, y les comenta que en Pueblo Artazón hay alguien que dice haber visto un extraño Pokémon, pista que los Voltionautas toman para localizar a Rayquaza. De esta manera, Troy y Lico conocen a Némona, quien se acerca un poco mucho al chico, en fin, poderes del protagonista. Ese entrenador a nivel campeona los acompaña a casa de Bryce, líder de gimnasio, quien luego de tener un penoso combate con el niño, donde debutó la teracristalización, les confirma que, estando en el bosque, vio pasar un Rayquaza negro. Molly acompaña a los niños al lugar, pero poco sucede más allá de una conversación en la que revela que debería estar trabajando en un centro Pokémon, pero eligió su camino actual para curar a los Pokés salvajes. Entonces tienen un enfrentamiento con un arboliva gigante, que luego decide no pelear, y se pone a llorar porque le quemaron su vegetación. En consecuencia, Lico se propone sembrar árboles, y logra convencer a Serena 2.0 y al viejo para que brinden su poder. En ese momento el collar de Lico se activa nuevamente, y Terapagos Bebé aparece, envolviendo a Roy y a la niña en una visión en la que distinguen a un misterioso hombre. Nada más terminar este viajesote, el Pokémon Hierba se atrapa a sí mismo en una antigua Pokébola similar a la del Morenazo. Pero entregándose para ser amigo de Roy, todavía quedan dudas en el aire. Así que Fritz se pone a investigar en la biblioteca local, lugar donde es encontrado por Luka, la madre de Lico. ¡Es linda, Bob Esponja! Mientras tanto, los protagonistas descubren en uno de los libros escritos por el padre de Lico, la historia del antiguo aventurero Lucius, quien vivió hace siglos y descubrió un paraíso junto a seis héroes, que resultaron ser Pokémon con los que forjó una fuerte amistad, incluyendo a un Rayquaza negro. Debido a los últimos eventos, Lico y Roy creen que Arboliva es otro de esos héroes. Por su parte, Fritz cuestiona a Luka sobre el collar de su hija, pero ella afirma no saber mucho de eso, y sugiere que mejor le pregunten a su madre, quien era la dueña original del colgante, y le contó la historia de Lucius a ella y a su esposo. De todas formas, Luka quería que trajeran a Lico a Paldea para quitarle el collar, pero al enterarse de que algo mágico le está sucediendo a su hija, decide dejarla así, que lleve a su vida con los Boltonautas, con el objetivo de conocer todos estos misterios, la tripulación se propone partir a Galar en busca de la abuela de Lico. No obstante, durante todo el día, el reemplazo de Ametio, llamado Spinell, estuvo espiando los acontecimientos. Así está el momento. Con nociones de que después vendrá un picnic, dado a que de nuevo la nave está fallando, en algún punto Fritztera cristalizará para luchar con Spinell, y este man robará el dije de Lico. Además, Ionu, la Poketuber, hará su debut en 2D. Ahora viene el momento de preguntarte, viéndolo visto, ¿le darás una oportunidad a Pokémon Horizontes? No, Eneonel. De mi parte debo decir que en estos 12 capítulos, la trama apenas se está levantando a pasos lentos, y para mi disgusto es probable que al igual que en Journeys, la región actual se explore poco. Deja tu opinión en los comentarios. Gracias por llegar a este punto. Te dejo mis redes en pantalla, un nuevo video recomendado que vale la pena que veas, y el botón de suscripción. ¡Gracias!